Vámonos con las preguntas de nuestra gente para convencerte. Esta la envía a Sierra Argelia y dice, ¿Por qué hay médicos que no recomiendan tomar calcio? Yo particularmente no lo tomo porque me producen muchos cálculos en los riñones. Gracias. Mira, yo creo que cada persona es distinta, Carla, ¿no? Y yo creo que el decir muchos médicos no recomiendan calcio, pues no, tampoco es una aseveración correcta. Lo importante, cuando usted está hablando de los huesos, la salud de los huesos, especialmente en mujeres, el tomar calcio solamente, sí, eso no se recomienda, porque lo que hay que hacer es tomar vitamina D y calcio, ambas al mismo tiempo. Hay estudios que demuestran que cuando lo único que consumen es calcio, puede aumentar un poco, puede aumentar un poco la deposición de placa en las arterias del corazón. Entonces, hace cinco años, más o menos, siete años, que salieron estos estudios, ningún médico debe decirle a alguien, toma calcio solamente. Pero la combinación de calcio y vitamina D sí es importante, especialmente para las mujeres, luego de los 30, 40 años, que empiezan a perder la densidad ósea. Eso para la prevención de osteopenia y osteoporosis, ¿no? Que eventualmente es lo que causa fracturas de hueso a largo plazo. Entonces, sí deberíamos tomar calcio, pero acompañado de vitamina D. En el caso de ella, que está diciendo que tuvo cálculos renales, sí, claro, de repente el médico dice, mira, para ti la recomendación es distinta. Porque no queremos que, obviamente, le des más leña al fuego si estás teniendo piedras que están causadas por calcio. Y de hecho, siempre es importante consultar con su médico, aunque sean vitaminas naturales, aunque sean todas esas, ¿verdad? Siempre es importante. Bueno, vámonos con esta pregunta. Le envía mylove.molina y dice así. Saludos, tengo una duda. Dicen que el jengibre sube la presión y los que toman Plavix, Plavix, no, Paxlovit, ¿no? Plavix, Plavix. Plavix, bueno, le hace daño. ¿Es de verdad o no? Gracias y bendiciones siempre. Carla, el Plavix, y a ustedes se los digo, es un medicamento antiplaquetario. Son personas que o tuvieron un infarto de corazón, o tuvieron un derrame cerebral, o tienen algún problema en la coagulación, el Plavix inhibe las plaquetas para que la sangre esté más fina. El jengibre, yo no encuentro que haya una contraindicación de utilizar jengibre con Plavix, o el jengibre no le va a subir la presión. Usted se toma un té de jengibre, a mí no me parece nada malo. Desde el punto de vista, si usted tiene presión alta y usted quiere tratar de utilizar algo que le ayude a controlar esa presión mejor, yo le recomendaría mejor el té de flor de Jamaica. El té de flor de Jamaica, hay estudios que demuestran que te puede ayudar a controlar la presión. Así que, y lo puede conseguir en misantoremedio.com, es buenísimo, se lo puede tomar frío, caliente.